Tendrá que responder por las instancias correspondientes, con las autoridades correspondientes. El que él y una servidora hayamos tenido una relación de coordinación para la entrega-recepción y para la realización del Festival Internacional de la Cultura no significa complicidad. Coordinación no significa complicidad. Y bueno, él tendrá que responder en su momento con las observaciones pertinentes, en las autoridades pertinentes sobre los casos. Ahí están las irregularidades, no hay más. Ahí están, asentadas, con fundamento. Entonces, bueno, que responda a eso. Se habló incluso con sus directores. Y bueno, pues son cosas que precisamente por respeto yo no he dado a conocer. Situaciones que se vivieron con sus directores en último momento, que no querían firmar las actas o que incluso estaban pidiendo más tiempo para firmar las actas y no se les permitió. Pero bueno, esto no se dice precisamente para no crear otro ambiente. Simple y sencillamente las cosas se van a hacer como deben de generarse a través de denuncias, a través de las autoridades correspondientes y que él responda. Él y yo no tenemos nada enojo. Platicando no se van a arreglar las cosas. Se van a arreglar para los chihuahuenses subsanando esas irregularidades o fijando responsabilidades a quien le corresponda.